Muchos me habían pedido que vuelva a este cementerio misterioso Así que yo tomé la decisión de volver a este cementerio Yo escuché a lo lejos un silbido muy tenebroso, así que me escondí Mucho cuidado Y mi hermanastro dice que a lo lejos había visto algo pasar Y como ven familia, una cosa misteriosa pasó Nuestros pelos estaban de punta y estábamos muy asustados Así que yo me estaba acercando cada vez más para saber qué mismo había pasado Dale like si te gustaría que nos quedemos hasta la noche en el cementerio Nuestro decidió bajar la muñeca porque se sentía asustada Y al rato de la hora escuchamos un golpe a nuestra puerta y fuimos a ver el muñeco que tenía una carta No lees la carta ahorita Dice disculpe mi muñeca por haberte hecho asustar Pero me está gustando, es el amor de su vida hermanastro Así que los juntamos para que se conozcan, comenta si quieres ver lo que pasó Estaba muy asustada porque este muñeco se me había metido a la casa Así que fui a ver al chiquitín para que le haga compañía Y el otro muñeco se había movido Me asusté y lo fui a buscar Al regresar no vas a creer, los dos muñecos estaban juntos Comenta si crees que los muñecos tienen vida Nos entró una llamada misteriosa Mi hermanastro lo aceptó y en esa llamada decía que teníamos que ir al sótano Nos pusimos a buscar, me di cuenta de un sobre Tenía mucho miedo pero el maestro me dijo que la abriera Comenta si quieres ver lo que había en el sobre El otro peluche en mi depi lo puse a dormir en una camita Y le puse la cámara para que lo grabe Y salí a comprar, al regresar Si imagina lo que va a pasar Comenta si quieres ver lo que va a pasar con este muñeco Hoy estaba cocinando y de pronto escuché tocar la puerta muy fuerte Así que yo bajé a ver que había sucedido Y era este muñeco No venía solo, venía acompañado de una carta misteriosa Comenta si quieres saber lo que dice la carta Hermanastra, me contaron que te vas de viaje, ¿verdad o mentira? Si hermanastro, me toca ir Pero los voy a extrañar muchísimo a todos ¿Cuándo volverás hermanastra? No sé cuándo vuelva hermanastro Pero gracias a todos que nos han estado apoyando Y han estado conmigo hasta el día de hoy hermanastro Pero ya me tocó mi hora de partida Chao por todos Hoy mi hermanastro trajo a este muñeco y lo sentó en la mesa Así que le fui a ver un poco de agua y comida porque se lo veía con hambre Así que yo le serví y me senté con él para hacerle compañía Y de pronto escuché que alguien me llamó Dale like y comenta si a ti te daría miedo igual que a mí Le voy a hacer una broma a mi tía que tengo un chupete Comenta si quieres ver lo que pasó Hoy tenía que cuidar a este muñeco y yo tenía mucho miedo Así que me fui a duchar y de repente escuché un fuerte golpe a mi puerta Y no vas a creer lo que era Dale like y comenta si crees que fue un fantasma Hoy mi hermanastro se encontró a este muñeco fuera de nuestra casa Así que lo subió y lo sentó en la mesa y yo le fui a ver un vaso de agua Dale like y comenta si crees que tiene hambre Hoy estaba demasiado asustada así que llamé a mi hermanastro para preguntarle dónde estaba Así que él me dijo que ya estaba llegando Yo le conté que había visto una sombra y él fue corriendo a ver qué era Y él también la vio Dale like y comenta si también tendrías miedo Hoy estaba sola en la casa De pronto escuché que alguien me estaba llamando Y así fue Era una persona que estaba atrás de la puerta Así que llamé a mi hermanastro y me encontré con este muñeco Dale like y comenta si crees que mi casa está embrujada Estaba muy feliz porque mi hermanastro había venido después de tanto tiempo De pronto se escuchó un golpe en el sótano Mi hermanastro fue corriendo a ver qué había pasado Dale like y comenta si crees que nuestra casa está embrujada Dale like corriendo del baño a buscar mi celular para llamar a mi hermanastro Y de pronto escuché un golpe en el sótano Así que yo salí a ver Dale like y comenta si crees que el muñeco le hizo algo No 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 Gracias.